Fuimos en su momento los pioneros, digamos, en lo que fueron turismos de eventos Este sería el décimo año, aunque estamos en la novena edición porque se suspendió la 2019 Así que nada, dijimos, bueno, tenemos que hacerla, tenemos que hacerla Tenemos el apoyo de la municipalidad, por supuesto Así que le dimos para adelante y ya estamos a días nomás del cierre de la inscripción Que es el 8 y por supuesto de la largada de la carrera, que es el 19 a las 9 de la mañana Bueno, con representantes que van a llegar y equipos de todo el país, como suele pasar Tuvieron que, por cuestiones organizativas, no llevarla en la fecha original que es septiembre Donde llega buena parte también de los que están corriendo incluso a nivel internacional Pero de todas maneras el número es significativo, entendiendo que es diciembre Y que ya prácticamente para muchos están en descanso porque arrancan las pretemporadas Sí, correcto, hay muchos corredores que ya están en pretemporada, que ya dejaron de correr Y han estirado la fecha, digamos, bueno, Benzo, el equipo Benzo viene de completo Que es uno de nuestros sponsors principales También se va a hacer presente, bueno, Facundo Pérez Costa y Chiquita Cantelmi Que están corriendo en el equipo Trek Bueno, esto fue un año fenomenal para Facundo y para Chiquita Chiquita es la única y primera mujer en ganar el Río Pinto y Vuelta a Altas Cumbre El campeonato de Rally Marathon que de 120 kilómetros ganó las dos competencias Bueno, por ahora es la primera mujer que logra hacer eso Facundo viene de ganar Vuelta a Ballenas 2019 De ser campeón de Rally Marathon en la Vuelta a Altas Cumbre Y ahora viene acá a dar pelea, por supuesto, está corriendo ahora en ciclismo de ruta Así que, nada, viene con las patitas cansadas, por supuesto Después, por supuesto, también está la gente que viene de Esquel Marcos Haga, Natalia Delgado Tenemos los representantes locales que están con todas las ganas Walter Leizamón, que siempre está presente Agustín López, que fue el mejor clasificado de todos los madrimenses en el 2019 Así que, nada, va a estar linda la competencia Este año hicimos un rediseño sobre la base del mismo circuito Lo rediseña Francisco Paponetti, que está con nosotros dando una mano con esa parte Así que, nada, estamos más que contentos y esperando que sea una fiesta como siempre